Los derechos humanos deben ser enseñados, promovidos y defendidos también desde las aulas. Es por eso que este martes la Comisión Nacional de Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración con diferentes universidades del Estado para que impartan diplomados referentes a la obligatoriedad que tenemos todos para respetar los derechos humanos. Y también, por supuesto, procurar que en las universidades se le dé el impulso debido a la investigación y a la formación en derechos humanos de todos los estudiantes que pasan por nuestras aulas y sobre todo comprometidos con la defensa y protección de los derechos fundamentales del ser humano. ¡Gracias!